En su obra maestra, El poder de la hora, Eckhart Tolle nos invita a embarcarnos en un profundo viaje hacia la paz interior y la transformación personal. A través de una prosa clara y accesible, Tolle nos guía para liberarnos de las ataduras del pasado y las preocupaciones del futuro, y nos enseña a vivir plenamente en el presente, el único lugar donde reside la verdadera felicidad. El autor nos presenta la mente como la principal fuente de nuestro sufrimiento. Constantemente atrapados en un flujo incesante de pensamientos, emociones y recuerdos, perdemos la conexión con nuestro ser interior y nos alejamos del presente. Para liberarnos de este estado, Tolle propone la práctica de la presencia, un estado de consciencia atenta que nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarnos, aceptándolos como simples fenómenos que pasan por nuestra mente. A través de ejercicios prácticos y reflexiones profundas, Tolle nos enseña a cultivar la presencia en nuestra vida diaria. Nos invita a prestar atención a la respiración, a nuestras sensaciones corporales y a los pequeños detalles que nos rodean, permitiéndonos así desconectarnos del ruido mental y experimentar la paz y la serenidad del momento presente. El poder de la hora no sólo es un libro de autoayuda, sino también una guía espiritual que nos conduce hacia una nueva forma de ser y estar en el mundo. Al liberarnos del ego y de la identificación con la mente, Tolle nos muestra el camino hacia la verdadera libertad interior, un estado de consciencia plena donde reside la felicidad auténtica y duradera.